Esta mesa que decidimos tratar de conformar en Río Cuarto tiene que ver con, de alguna manera, con esta generación de proyectos a nivel nacional, fundamentalmente al tema de la resolución de una problemática central que es el tema del hambre en la Argentina. Y si bien hemos tenido convocatorias a nivel nacional, desde las universidades nacionales, como ustedes saben, en un primer momento en reuniones de rectores y del CIN con el Ministro Arroyo, también ha habido situaciones de convocatorias a reuniones a través de los distintos intendentes. En este contexto y ante la situación decidimos trabajar en principio con el doctor Marcelo Bresán, un poco analizando la situación la posibilidad de tener espacios de articulación entre las diferentes instituciones y organizaciones del Gran Río Cuarto, poder tener un estado de situación real de cuáles son aquellos lugares o barrios que pueden tener situaciones más críticas en este sentido, fundamentalmente pensando en temas de inequidad y el tema fundamentalmente de falta de alimento. Y bueno, decidimos invitar a algunas organizaciones, está representada la provincia, los municipios, por supuesto, los consejos, los representantes de los consejos deliberantes y diferentes organizaciones, además de la universidad. y de esta manera tratar de cerrar algún acuerdo en el sentido de tomar información que cada uno puede tener, por supuesto, la municipalidad tiene su información, las organizaciones sociales también tienen información y el estado de situación que cada uno conoce desde su territorio, un lugar donde están trabajando. por supuesto, la universidad también tiene su parte de información y la idea es comenzar a trabajar en comunicar y tener conocimientos todos de esa información que pone cada uno, tratar de armar un mapa de un estado de situación más completo, que sea único, que lo manejemos todas las organizaciones y las instituciones y a partir de allí, bueno, estar trabajando en estrategias apuntando a aquellos lugares donde las situaciones pueden ser más críticas y bueno, eventualmente en la medida en que se lleven adelante, entendemos a partir del próximo año, algún tipo de políticas, tener estrategias de alguna manera acordadas de cómo ir trabajando. Fundamentalmente es la predisposición a trabajar en forma articulada, independientemente por supuesto de lo que cada organización o la provincia o la municipalidad pueden estar haciendo ya en alguno de los espacios territoriales. La intención es eso, ver qué estamos haciendo, dónde estamos detectando algunas situaciones más críticas y a partir de allí tomar alguna estrategia. Ese es el objetivo fundamental.